El formato me ha parecido muy adecuado. Primero una serie de ponencias donde nos sitúa un poco lo que vamos a debatir ahora en unos grupos de trabajo donde seguro va a haber oportunidad de reflexionar sobre el futuro al que nos conducimos con los servicios sociales. La verdad es que estamos en un punto de inflexión donde debemos de reflexionar hacia qué modelo nos dirigimos tanto a la atención al envejecimiento como a la inclusión social. Por eso participamos muy gustosamente y seguro que sacaremos mucho provecho de estas jornadas que nos da la posibilidad Euskobicas Kunza. Bueno, creo que ha sido bastante interesante escuchar a las cuatro personas que han intervenido y creo muy importante dejar constancia de que tal y como ha dicho una de ellas, cuando ha utilizado el versus, siempre contraponiendo cosas, yo creo que lo que tenemos que hacer siempre es sumar. Sí es verdad que muchas veces se habla de educación, de salud, de las pensiones y de la garantía de ingresos, no de los servicios sociales. Y afortunadamente hoy aquí estamos hablando de servicios sociales de cara al bienestar social y como el cuarto pilar del bienestar social. Oste dut, vitala den jardunaldi bat dela gaurkoa, estatute ezen te bat duin bat eraikitzea dugu elburu, izan behar dugu elburu kolektibo denon artean, eta hortan funtsezko erabakiak hartu behar ditu duinia izanai duen herribatek, eta tartean berekideak nola zaindu eta babestuko dituen. Horregatik oso oso importantea da gaur bezalako jardunaldik aurrera eramatera, gaur bezalako hausnarketa kompartituak aurrera eramatea, erabakitzeko denon artean, gure herriaren, torkizuna zein izango den arloatentan, ez? Nola zaindu eta babestuko ditugun gure ekideak. Nola aurre egingo diogun, egun bizidugun prekarizazioaren egoerari. Nola aurre egingo diogun aurrera eta duintasunez aurrera egin nahi duen herriau eraikitzeari. Beraz, horretatik gaur hemen lehenengo ordu honetan izan du ditugun interbentzioak fundamentalak izan du dira, ikusi dugu zein importantea dan eskubideen perspektiba ere ikiberdugun etorkizun horretan, zein importantea dan alduntze individual eta kolektiboak martxan jartzea, eta zein importantea den prekarizazioaren kontrako estrategiak elkarrekin martxan jartzea. Han iztasun batean, estabilatzen ari gara, ikuspuntu dezberdinak, eta berez gaia onerrizkoa da, eta oso garrantzitsua bai gaurregun gogizartarako eta etorkizunean Euskal Gizarteak dituen erronkei aurre egiteko, ez? Gaurregun galdera asko ditugu, erantzunak errezak ez dira, baina ustudut, eusko ikaskuntza egiten ari den, kongresu eta forroa guetan, gutxenez, pintzela da batzuk, erantzunak posibleak izan dituzken, pintzela da batzuk izango ditugula.